Hola, queridos segredores de mi canal, Salatürk Ollar, revelado el secreto especial de Halibrayim Ceyhan. Todos los detalles de estén en mis noticias. No olvides suscribirte mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta antes de ir a mis noticias. Estén atendos en mi canal. Un profundo secreto que el famoso actor Halibrayim Ceyhan intenta ocultar en su pasado reciente fue sacada en la luz por su amante Salatürk Ollar. Los aspectos desconocidos de la vida de Halibrayim Ceyhan en este periodo han sacudido profundamente el mundo de las revistas. Halibrayim Ceyhan, conocido desde hace años como uno de los nombres más importantes de su actuación, también se hizo un nombre por su relación con Salatürk Ollar, quien también llamó la atención por su belleza. Sin embargo, detrás de estas imágenes amorosas se esconde un secreto con profundas huellas del pasado de Halibrayim Ceyhan. Según la información conocida, Halibrayim Ceyhan estuvo comprometido antes e incluso avanzó hacia el matrimonio para esta relación término. En este momento, el pasado del celebrador lleno de malos recuérdidos atroja durante mucho tiempo la atención de los tablaides, pero los verdaderos detalles permanecieron tras el vuelo del secreto, hasta que con el valiente paso de su amante Salatürk Ollar. Salatürk Ollar, Halibrayim Ceyhan finalmente este secreto escondido en las polvias tras paginas del pasado ha salido en la luz. Con el apoyo y la compresión de Salatürk Ollar, Halibrayim Ceyhan dijo un paso para dejar atras este difícil periodo. Y ya está el final de mis noticias, espero conocer a nuevos videos, adiós.